¿Ya vino Whis? ¡Ya estoy harta! Tenny, deja de molestar. Te llamaré cuando Whis esté en la Tierra. Deberías estar agradecido porque me tomé la molestia de traerlo hasta acá. ¿Me prometes que me llamarás? Ya te dije que sí. Puedo saber por qué te regalé. ¿Ya vino Whis? ¡Ya estoy harta! Tenny, deja de molestar. Te llamaré cuando Whis esté en la Tierra. Deberías estar agradecido porque me tomé la molestia de traerlo hasta acá. ¿Me prometes que me la acelerarás otra vez? Ya te dije que sí. ¿Puedo saber por qué te regaló eso?